BabyCenter les presenta el ABC del bebé. Pri, mi bebé llora mucho en la silla del carro. Creo que si le doy vuelta para que vea hacia adelante, puede ayudarle. Este tipo de mensajes los leo con frecuencia y me lo preguntan a menudo aquí en clases. Y aunque suena tentador, la verdad es que no funciona y estás poniendo en riesgo la vida de tu bebé. Los bebés tienen la cabeza grande y el cuello relativamente débil. Y en un choque, la cabeza puede sacudirse fuertemente hacia adelante, produciendo daños en la columna vertebral. Como dice Melania de Car Seat Safety, en un accidente los pies y las piernas no nos importan tanto como la columna, sus cervicales y el cerebro del bebé. Por lo que nuestro objetivo es proteger las partes vulnerables del cuerpo de nuestro bebé. Además, la Academia Americana de Pediatría, por sus siglas en inglés A-A-AP, recomienda que los niños viajen contra marcha hasta que alcancen la altura y el peso máximos establecidos por el fabricante del asiento. Lo cual normalmente es alrededor de los 4 años de edad. Ya saben, aquí en Baby Center somos mucho más que estimulación temprana. Somos expertos en bebés. Nos pueden localizar a los teléfonos que aparecen en pantalla y a nuestro Instagram y Facebook Baby Center Costa Rica. Baby Center presentó el ABC del bebé.